Hola, muy buenas tardes y en el Instituto de Medicina Legal permanece el cuerpo de Jaime Camacho, un hombre que sufría ataques de epilepsia en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron así, miren, el hombre estaba durmiendo en el sector cerca al Parque del Agua. En ese momento lo levantaron unos policías y en el instante en que el hombre, aunque se encontraba perturbado, intentó cruzar la calle, esquivó un automóvil, pero con gran sorpresa se tomó la presencia de un tractocamión en ese momento en la vía que lo arrolló. El hecho se presentó en la vía principal Bucaramanga, Cúcuta, en el sector del Parque del Agua. Ayer el hombre fue arrollado por un tractocamión. Según sus familiares, la víctima sufría de ataques de epilepsia. Yo durmiendo en mi casa y de un momento a otro me llamaron que mi hermano lo había matado a una mula, los muchachos de la funeraria. Entonces yo les dije que viniera a la casa y vinieron y me vine a tránsito y averigué si era él. Entonces esta mañana como a las 10 de la mañana recibí una llamada donde me llaman que mi hermano, pues él sufría de ataques de epilepsia y le gustaba tomar eso que llaman esto chirrinche. Y de un momento a otro pues él se quedaba dormido porque tomaba también pastillas de pamín y yo. De acuerdo a la versión entregada por su familia, el hombre falleció por el impacto que recibió por parte del tractocamión que era conducido por un hombre que no poseía los documentos para manejar. Mi hermano salió corriendo, que es que todo asustado, como él se impresionaba porque yo sabía cómo era. Le sacó el kit a un carro y la mula bajaba y no lo vio y cuando lo vio fue que lo atropelló y lo botó. Al parecer la víctima solo contaba con la ayuda de su hermano y con algunos amigos que le brindaban apoyo en el sector de Morrorico. Yo era el que veía de él y el que le daba de comer y todo porque él era una persona enferma. Y él a veces se quedaba en Morrorico o a veces se quedaba en el Carmen donde mis hijos. Y de un momento a otro me llamaron que la policía lo había parado. Un hecho lamentable que ha dejado una víctima fatal en el día de hoy por el tema de accidentes de tránsito. Mientras tanto, las autoridades indican que otro choque se presentó en la calle 33 con carrera 24, pero por este solo hubo un lesionado que se encuentra recuperándose en la clínica de La Merced. Esta es toda la información que tenemos desde el Instituto de Medicina Legal. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.